Bueno, muy bien, como les adelantaba, en este bloque vamos a hablar de un tema que nos inquieta a todos por igual, inflación. Para eso me acompañan hoy Ariel Parmigiani, licenciado en economía, y Gabriela Schaller, comerciante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo encantada de tenerlos acá para tratar este tema que, la verdad, ocupa la agenda de todos los días, hoy, en todo el país. Así que, para presentar, para hablar de inflación, para presentar este tema que es tan complejo, vamos a ir a ver un informe especial y después venimos al piso. Hola, hoy vamos a hablar de inflación. Inflación es una definición económica que significa que los precios de los bienes y servicios aumentan de manera sostenida durante un periodo de tiempo. Cuando la inflación es alta y los ingresos económicos de la gente siguen iguales, cada vez podemos comprar menos cosas. En resumen, tenemos la misma plata, pero los precios son más caros. Estamos en uno de los super más conocidos de aquí, de La Frioja, y vamos a hacer una prueba piloto. Cada vez comprar se hace más difícil. Vamos a ver algunos precios. Bueno, estamos en el super. Vamos a ver, por ejemplo, el precio de los fideos. Un fideo tira buzón, sí, una marca conocida. Y la marca conocida está en 28 pesos con 50. Estamos en la zona de perfinería. Podemos ver el precio de, por ejemplo, el papel higiénico... Cada pollo trae 30 metros, trae 6 pollos de 30 metros. 75 pesos. Veamos el precio del pan. Por ejemplo, esto es por unidad. 5 pancitos o 5 criollos. Estos están en uno acá. 25 pesos. Volvimos al super a ver qué pasaba con los precios. Hoy es lunes 11 de marzo, son las 11 de la mañana. ¿Se acuerdan del papel higiénico? Por 6 rollos, por 30 metros. La góndola está vacía y el precio es 83,40. Igual hay una versión muy parecida, la de 4 rollos. El precio, 54,50. Veamos qué pasa con el pan. ¿Se acuerdan que eran 5 unidades por 25 pesos? Podía ser pan o podía ser unos criollitos, no sé si se vayan a explicar, como un pan de grasa. Bueno, el precio es 20 pesos, pero, pequeño truco, 4 unidades. No sé si se puede ver ahí. Los fideos eran el tercer precio que teníamos como referencia. Costaba 28,50 el paquete de tirabuzón. Hoy, un par de semanas después, sigue estando ese precio, pero con otras variedades de fideos. 28,50 en los jardines o en los bucatines. Pero, ¿en el tirabuzón cuánto está el precio? 45,30. Bueno, muy bien. Ahí veíamos este informe inicial, que más que nada buscaba ponernos en contexto. Fuimos a un súper, vimos qué pasaba con los precios para tratar de explicar un poco este fenómeno de la inflación. Ariel, contanos, ¿qué es la inflación? Sí, la verdad que, bueno, no. Preocupa a todos, ¿no? Por ahí hay algo importante, es decir, que nunca se sabe siempre cómo inicia la inflación, ¿no? Que siempre, por qué se empiezan a aumentar los precios, desde cuándo es lo que te da el pie como para que arranque. Esto es parecido al huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero y qué no? Pero para que la gente tenga una idea, obviamente la inflación tiene cuatro componentes que son, por ejemplo, más clásicos, que es salario, cómo van aumentando los salarios, o que no aumenten, dólar, tarifas, que son todos los precios regulados por el Estado, y el tema de la confianza o la expectativa de inflación que vaya a haber en un país. Cuando normalmente, cuando estos cuatro componentes son los que te marcan un poco la cancha de cómo va a ser la inflación en el año. Estamos viendo este año que normalmente los salarios más o menos se pactan en un 25 o 30 por ciento, las tarifas ya estamos viendo que van a ser arriba del 40 o 50 por ciento, aumento de tarifas, y bueno, y el dólar que con estas subas es impredecible. Entonces ya se está marcando una cancha, un límite que por lo menos un piso de inflación vamos a tener un 25 o 30 por ciento. Claro, bueno, ahí un poco tratamos de explicar, digamos, como más en lo llano, más en lo simple, esto de que la inflación es, que yo tengo la misma plata, pero como todo es más caro, puedo comprar menos cosas, ¿no? O me cuesta todo más si mis sueldos no suben. Ahora, el tema es, bueno, vos recién más o menos explicabas cómo venía, por qué lado viene la inflación. ¿Cómo se controla un fenómeno de esta magnitud? Sí, tal cual. Pasa que, bueno, esos son los componentes, ¿no?, que cuando uno fija precios, ¿no?, cuando algún comerciante o algún productor tiene que fijar algún precio, bueno, son sus gastos, ¿no? Entonces cuando uno aumenta el personal que él tiene, aumenta su salario, y bueno, tiene que aumentar el precio del producto que vende. Lo mismo cuando le aumentan la luz o le aumenta el combustible cuando tiene que hacer una logística. Todo esto va impactando, que hace que su producto cada vez valga más. Pero puede haber otro indicador que es muy importante, que por ahí es más difícil de explicar, que es el tema de la emisión monetaria. Claro, digamos, en el fondo hay una política de Estado, ese es el punto de partida, una política de Estado que intenta, digamos, como controlar este tipo de fenómenos. Claro, como el Estado tiene la posestad de poder imprimir dinero, bueno, ese dinero normalmente se imprime contra algo. Normalmente ya, eso era en épocas anteriores, ahora ya se imprime contra confianza. Entonces hoy, cada vez, es por ahí difícil de explicar, pero el dinero es un bien. Y como todo bien, cuanto más haya de ese bien, cada vez va a ser menos su valor. Entonces, está toda una política monetaria respecto a eso, que cuando uno emite mucho dinero y no la demanda de dinero no llega a abastecer, empieza lo que se llama el proceso inflacionario. Empieza que cada vez hay demasiado dinero en la calle dando vuelta y esto empieza a generar aumentos en los precios de los combustibles, de los salarios, de los productos. Pero bueno, es por ahí, a la gente se le confunde un poco tratar de razonar, así como puede ser que si hay más dinero en la calle, ¿por qué van a aumentar las cosas? Bueno, eso es un efecto por ahí más económico. Bien. Digamos, ¿con qué medios, con qué herramientas podría llegar a contar el gobierno para controlar esta situación? Porque hay estilos también, ¿no? A la hora de las políticas económicas. Tal cual. Por eso es la raíz mucho de este problema es la emisión monetaria. Hay varias bibliografías respecto a eso, pero bueno, lo que pasa es que siempre el Estado por ahí peca de necesitar dinero y como tiene la máquina, imprimir dinero y de esa manera pagar todas sus cuentas. Esto es lo que empieza a generar prácticamente la inflación. Lo que tuviera que hacer el Estado es dejar de emitir. Ahora el último plan que hizo el gobierno del FMI, emisión cero. O sea, que el Estado no está emitiendo dinero. Pero ¿qué está emitiendo? Dinero a futuro que se llaman las LELIC. Es un título, bonos, que eso después se puede transformar en una moneda y ahí está imprimiendo. Entonces, prácticamente se sigue con la misma rueda de financiar con un discono. Lo más fácil sería dejar de emitir tanto LELIC como billete o cualquier otra forma de emisión para poder estabilizar entre la oferta y demanda y que de esa manera empiece a bajar la inflación. Y la inflación que la sentimos todos, ¿no? Además, a tal vez que es un concepto complejo y que, no sé, vos me hablas de LELIC y yo te digo, bueno, pero ¿quiénes operan con LELIC? Los bancos, no más. Claro. Exactamente. Entonces, pero los consumidores, las y los consumidores de todos los días, de todos los rincones del país, los sentimos todos los días. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sos comerciante. Contame un poco tu experiencia en ese contacto directo con, bueno, la gente que consume, que va a comprar y también tu experiencia como emprendedora, autónoma, como comerciante. Bueno, en... Primero, contame de tu negocio. Bueno, nuestro comercio es básicamente un emprendimiento familiar. Comenzamos siendo un pequeño kiosquito, le pusimos mucho trabajo, fuimos creciendo y hoy estamos bastante mejor que hace unos años. ¿Hace cuántos años que tenés el negocio? Hace siete años. Bueno, esto que... ¿Y qué vendes? Es un almacén de barrio, que también tenemos carga virtual, chips, todas las cosas que la gente pide, nosotros tratamos de brindar un servicio, de tener todo lo que los vecinos necesitan. Inclusive en la hora que necesiten, porque a veces estás en el barrio, te golpean la puerta a la hora que sea y uno los atiende. Pero este tema de la inflación, uno lo vive día a día, porque te voy a dar un ejemplo. Nosotros estábamos pagando, hace un año y medio atrás, 16 mil pesos de energía eléctrica. Hoy hemos pagado una boleta de 43 mil pesos. Entonces, básicamente los pequeños y medianos comerciantes, ante estas cuestiones, ante estos impuestos, nos vemos en la obligación de cerrar o de aplicarlo al precio o a no aumentar los sueldos, por ejemplo. Entonces, se complica porque el empleado, si vos no aumentás el sueldo, por supuesto que se siente. Y si le aumentás el precio a la mercadería, lo siente la clientela. Entonces, quien absorbe esto es el que está al frente, digamos, de este emprendimiento y de acuerdo a la espalda que cada uno tenga es quien va renunciando, pero es una lucha entre todo esto para poder subsistir. Se ha convertido en una guerra diaria para poder mantener el emprendimiento que siga siendo el sustento de la familia y de las personas que por ahí también trabajan, a veces temporalmente en el negocio, pero es muy complejo, es muy complejo. Porque nosotros simplemente lo que hacemos para poner en marcha este rodaje, esta estructura, es adquirimos mercaderías al por mayor, les ponemos un margen, un porcentaje de margen y lo vendemos. Pero no es una regla que se pueda mantener así estrictamente, porque tenés que fijarte siempre cómo está el precio en el mercado. Hay cosas que vos decís, pero cómo me están vendiendo este precio y cómo voy a hacer para subirlo tanto en tan pocos días. Pero es una realidad que a veces no te permite siquiera ir actualizando los precios porque es tan laborágine que no te da tiempo día a día a aumentar el precio según lo que te marca el proveedor. Bueno, recién en el informe, en los precios que habíamos estado chequeando, por ejemplo, el primer relevamiento que hicimos fue en febrero, a mediados de febrero, y después volvimos a mediados de marzo a chequear los precios de los mismos productos. Y veíamos que, por ejemplo, sí valen lo mismo, pero hay distintas estrategias de venta. ¿Hay una explicación para esto? Cualquiera de los dos pueden interactuar libremente. Sí, sí, por ejemplo. Siempre cayó mucho, cayó demasiado el tema del consumo, la venta en comercio y demás. La gente trata de ver cómo puede ser la forma para tratar de, por lo menos, ir pasando esta crisis. Lo que pasó ahora es que, ¿qué se mezcló? Aparte del aumento de inflación, la caída de la venta de consumo te pone como en uno de los peores escenarios, porque, como decía Gabriela, te aumentan las cosas y uno cada vez vende menos, pero cada vez se hace más chico la torta y realmente es preocupante. Para tener una idea, acá en La Rioja hay 2.700 empresas, de las cuales 2.500 son netamente riojanas, o sea, no son sucursales de otras provincias. Y el promedio de empleados son entre 5 y 6 empleados cada empresa. Entonces te das cuenta que es un problema ya social porque por ahí empresas que están hace 5, 6 o 7 años funcionando, de golpe se ven en una situación ya que insostenible. Y bueno, esto va generando que se siga agravando cada vez más la situación. Claro. Y Gabriela, ¿vos notás cambios en los hábitos de consumo de la gente que va a comprar? ¿En qué cambio? ¿En qué lo notas? Básicamente en que hay mucha gente que antes venía a comprar diversos productos para su almuerzo, su cena, y hoy en día te compra lo elemental si es que compran. Muchas veces entran a comprar, preguntan y se van sin comprar nada. En la selección de la marca, antes siempre se optaba por las primeras marcas, ahora empiezan a surgir marcas alternativas, la gente coteja precios, vos ves que caminan, buscan precios, y uno en afán de poder llevarle a la gente un mejor servicio y un buen precio. A veces hacemos un esfuerzo y compramos algún producto en mayor escala para poder brindarle a la gente una oferta. Pero inmediatamente se nos termina, por ejemplo, ese pale de leche que compramos y lo vamos a querer comprar para reponer y de un día para el otro le tenemos que aumentar al cliente el precio del producto considerablemente. Lamentablemente. Entonces la gente como ya está predispuesta piensa que uno lo está estafando. Entonces esta competencia desleal muchas veces lleva a que se produzcan toda esta serie de inconvenientes. La gente descree del comerciante, empieza a buscar precios, inclusive hemos visto hace pocos días en los medios y en las redes como hasta se pelean por las ofertas. Es lamentable muchas veces ver a muchas familias tener que medirse con los productos para comer o para darles a sus niños. Claro, es un tema tan amplio y tan rico para tratar, pero estamos con el tiempo justo, chicos. Así que bueno, les agradezco mucho por estar acá, aunque sea ha sido una aproximación para que, bueno, para analizar esto que está pasando y que, bueno, tenemos que armarnos de la mejor forma para hacerle frente, ¿no? Sí, luchando y protestando. Bueno, muchísimas gracias por tenerla. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Yo me voy a una pausa, volvemos para el Espacio Joven con Delfina Fausone. Vamos a hablar de vocaciones. ¿Qué quiero ser?